El caballo y el asno. Fábula de Sopo. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo, toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada. El asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces, el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. El caballo suspiró y dijo, qué mala suerte tengo, por no haber querido cargar con un ligero fardo. Ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno. Moraleja, cuando no tiendes la mano al prójimo, te perjudicas a ti mismo.